Y bienvenidos al emocionante partido de hoy. Ambos equipos buscan irse con una victoria. Se habló mucho antes del partido sobre cómo se alinearán estos dos. Vamos a ver qué han elegido los técnicos. El equipo se alinea con una formación 4-4-2. Y aquí está la formación del equipo visitante. Se escucha la ovación con el pitido inicial. Ganó la pelota. Vuelve a retrasar hacia el portero. Y está cara a cara con el portero. ¡Gol! ¡Una definición impecable! Bueno, se veía venir. Estará contento de estar en la lista de goleadores. ¿Podrá añadir algo más? Díaz. Gran serie de pases en exhibición. Gran regate. Regatea hacia adelante. Silva tiene el balón y avanza con él. ¡Qué oportunidad! Y el árbitro confirma el fuera de juego. La mueve hacia adelante. Tiene el balón pegado al pie. Jugó con su compañero de equipo. Es Gallagher. La ha pateado campo arriba. Saque lateral. ¡Qué calidad para defender! Y ha recuperado el esférico para su equipo. ¡Buen pase! Entra Flex. Entra Diago Silva. Araujo se la barre al jugador. Vadiacil la despeja. Buena intercepción. Bien pasada 1 a 0 en el descanso Un resultado bastante variable ¿Qué pasará en la segunda mitad? Llegaron algunos suplentes para la segunda parte Completó el pase Lo ha leído absolutamente a la perfección El equipo luce muy relajado con el balón ¡Afríes al gatillo! Le pegó demasiado alto El portero puede suspirar de libio Ahí va Caicedo Le encanta correr con la pelota Ya están perdiendo Y no quieren encajar más goles Así que mejor despejar el balón de la zona de defensa Lateral en largo Es Gallagher No es una buena entrada Cucurella gana metros hacia adelante La tiene Sterling y avanza con velocidad ¡Gol! ¡Se ha arriesgado! Buen trabajo para meterse en la tabla de goleadores El técnico esperará que continúe en buena forma La pizarra está arriba Va a entrar un nuevo jugador Gran regate Gran regate Y está cara a cara con el portero ¡Oh! Eso estaba solo unos centímetros de entrar El balón para James Bien leído ¡Wow! Bien cronometrado Díaz La patea para mandarla lejos de su área Oh, ellos tienen el control total del juego Este partido está claramente terminado No ha sido un gran partido para ellos hasta ahora Pero esperan marcar un gol ¡Ahí está el tiro! El arquero juega en corto Perfectamente ejecutado ¡Oh! ¡Esa es una oportunidad clara! ¡Don brillante! Volvieron a meterse en el partido Su primer gol con el club ¡Qué momento! Bueno, tienes que aprovechar tus oportunidades Y solo convirtieron una de ellas Una decepcionante derrota por 2 a 1 Bueno, definitivamente es la elección correcta para mí Ha dado más del 100% Y el premio... Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos Me acaban de entregar las fichas del equipo Vamos a ver cómo se alinean Y se ha anunciado el equipo local Están jugando un 3-5-2 ¿Podrá esto ayudarles a controlar el medio campo? ¡Y el partido comienza! Y la pelota se va fuera del campo Encuentra a su compañero de equipo ¡Gran serie de pases! ¡Buena intercepción! ¡Y ha recuperado el esférico para su equipo! Parece que eso dolió Pero ¿habrá conseguido la pelota? La pelota regresa al portero Lo ha leído absolutamente a la perfección ¡Han vuelto a recuperar el balón! Le encanta correr con la pelota El defensa recupera la posesión Y ahora van a intentar el contraataque Balón de Pearson Intento fallido por ganar la pelota ¡Y la mandan afuera! ¡Precioso pase! ¡Bien pasada! ¡Buena defensa! ¡Esto es fútbol con compenetración! Su serie de pases ha sido bastante precisa ¡Sin goles en el primer tiempo! ¿Podrá alguien anotar en el segundo? Por ahora 0 a 0 ¿Cambiará esta historia en la segunda parte? Regatea hacia adelante Se está lanzando hacia adelante Usando la zona lateral del campo ¡El ladrón roba la pelota! ¡Bien leído! ¿Harán ese cambio rápido ahora? ¡Bien cortado! ¡Oh, bien interceptado! ¡Va a probarles de lejos! ¡Esto ha sido un anticlímax! ¡Se ha ido lejísimos! El arquero golpea el saque de meta en largo ¡Lo hizo muy bien! ¡Y podría tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡El arquero está contento de ver cómo ese valor se va lejos! ¡Será que esta doble sustitución cambiará en las... El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado El portero hunde el pie detrás del balón para mandarla lejos ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡No hay goles hasta ahora! ¿Habrá alguien que se anime a dar el primer paso? ¡Intentarán variar el partido con los cambios realizados! ¡Lateral en largo! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Así que sigue todo en empate! Bueno, ambos equipos se merecen un punto Sin embargo, aún queda tiempo para una sorpresa de última hora ¡Muy buena posesión! ¡Oh, gran determinación! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Se ven muy cómodos con la posesión! ¡Word con el balón! ¡Se esforzó con ese cabezazo, pero se ha ido muy lejos del arco! ¡Eso estuvo muy cerca de ser gol! ¡Veámoslo de nuevo! ¡Y ahí lo tenemos! ¡El partido pudo haber sido para cualquiera de los dos! ¡Pero ha terminado en empate! ¡Y el galardón al hombre del partido va para el portero Después de algunas buenas paradas y una exhibición de total! ¡Bienvenidos a este partido de Copa! ¡Debería ser un partido cerrado! ¡Pero ninguno de los dos equipos querrá irse en esta fase! ¡Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes! ¡Sin muchas sorpresas! Han optado por un 3-5-2 Solo tres jugadores atrás, pero bien ubicados para ganar la batalla en el medio campo ¡Están jugando con una formación 4-4-2! ¡El árbitro pone en marcha el partido! Jugó con su compañero de equipo ¡Es este el momento! ¡La clavó! ¡Gol! Pocos se imaginaban que ganaran hoy Pero se han puesto por delante con ese gol ¡Gran serie de pases! ¡Buena defensa! ¡Desafío bueno y limpio! ¡Bien cortado! ¡Podrá alguien definirla! ¡Anticipado por el portero! ¡Pase de cabeza! ¡Encuentra a su compañero de equipo! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡Qué oportunidad! ¡Gol! ¡Ha subido en riesgo! ¡Veamos ahora ese gol más de cerca! ¡Completo el pase! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡El asistente apunta a su bandera! ¡Eso es saque de esquina! ¡Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada! ¡La patea para mandarla lejos de su área! ¡Gran serie de pases en exhibición! ¡Esto es medio gol! ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Ha marcado un doble! ¡Ha marcado un doble! ¡El balón en poder del delantero! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Una entrada fallida! ¡Mueven la pelota muy bien! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡El ladrón roba la pelota! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡El equipo sale a jugar tranquilo después de la clara ventaja! ¡Pero quedan otros 45 minutos! ¡Lo hizo bien recuperando el balón! ¡Bien leído! ¡Pase seguro! ¡Aquí hay una oportunidad de convertir la defensa en ataque! ¡Ha cabeceado el balón hacia adelante! ¡Se defienden con confianza! ¡Gran regate! ¡Qué ocasión! ¡Lo ha hecho! ¡Gol! ¡Sigue sumando a la cuenta de su equipo! ¡Esto ya es una goleada! Parece que el técnico tiene algunos cambios en mente. ¡Un pase hábil! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Están buscando quedarse con el balón! ¡Bien cortado! ¡Hay tiempo para un gol de consolación! ¡Su afición no ha tenido mucho que celebrar! ¡Y ha recuperado el esférico para su equipo! ¡Balón para King! ¡Y lo puede definir! ¡Detecta el peligro y lo neutraliza! ¡Intentarán variar el partido con los cambios realizados! ¡Hay actividad en el banquillo! Probablemente haga que se introduzcan algunas piernas frescas en breve. Estuvo bien, pero el portero reaccionó rápidamente. ¡Vamos a ver qué puede sacar de esta acción! ¡No pudo dirigir ese cabezazo hacia la portería! ¡El arquero golpea el saque de meta en largo! ¡Regatea hacia adelante! ¡Qué entrada tan determinante! ¡Ha sido una gran victoria! ¡Ellos avanzan hacia la siguiente ronda! ¡Y esperan ansiosos a su próximo rival! Bueno, definitivamente es la elección correcta para mí Ha dado más del 100% y el... Estos dos equipos se enfrentan cara a cara Salen con un 4-2-3-1 Esta formación ha sido popular en los últimos años Y permite a los equipos usar el espacio en el campo Y este es el combinado visitante ¿Qué nos deparará el partido de hoy? Regatea hacia adelante ¡Vaya bola! ¡Qué entrada tan determinante! ¡La conduce Díaz! ¡Qué entrada tan oportuna! ¡Esto es fútbol con compenetración! ¡Muy buena posesión! ¡Lo han llevado por el carril! ¡La seguridad es lo primero! ¡De vuelta al portero! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Gran regate! ¡Qué oportunidad! ¡Ese tiro se fue desviado! ¡El jugador estuvo muy lejos de marcar! ¡Vamos a echarle otro vistazo! ¡Ese primer tiro pasó lejos del arco! ¡Tendrán que afinar la puntería! ¡Están pasando la pelota muy bien! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Saque lateral! ¡Saque lateral! ¡Saque lateral! ¡Saque lateral! ¡La conduce Díaz! ¡Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda! ¡Es ahora! ¡Se ha metido! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡No necesitó ayuda de sus compañeros! ¡1 a 0 en el descanso! ¡1 a 0 en el descanso! ¡Un resultado bastante variable! ¡Qué pasará en la salida! ¡Es hora de la segunda mitad de este partido de liga! ¡El defensa está con el balón en su poder! ¡Regatea hacia adelante! ¡Tiene el gol en el punto de mira! ¡Y se va al saque de esquina! ¡Centro envenenado! ¡Qué ocasión! ¡Esa definición se va desviada! ¡Encuentra a su compañero de equipo! ¡Balón del delantero! ¡Está conduciendo el balón hacia arriba! ¡Cece que el rival sigue tratando de volver al partido! ¡El guardameta ha puesto sus manos allí! ¡Díaz! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Y podrían tener problemas! ¡Lo único que queda es superar al portero! ¡El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado! ¿Qué nos tiene reservado este jugador a partir de ahora? ¡Ellos quieren afianzar su ventaja aquí! ¡Y ese tiro se ha ido desviado! ¡Este intento de gol! ¡Se están realizando cambios al por mayor ya que entran cuatro nuevos jugadores! ¡Y devuelve la pelota! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡La conduce Tía! ¡Eso está el momento! ¡Palo ya afuera! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! Bueno, los jugadores calientan en la línea de banda ¿Será hora de hacer un cambio? La ventaja es mínima aquí Pero el equipo perdedor aún puede salvar un punto Ya que parece amenazante en el ataque ¡Buena distribución! El equipo asegura con esa serie de pases Balón bien despejado por el defensa ¡Precioso pase! ¡Bien defendido! ¡Parece que se les acaba el tiempo! ¡Ha limpiado la defensa! ¡Pero podrá terminarla! ¡Un gol! ¡Un gol precioso! ¡Ese es su segundo gol! Los jugadores sonríen Demostraron su superioridad Y terminaron ganando 2 a 0 ¡Es un líder natural! ¡No me sorprende que sea el hombre! ¡No me sorprende que sea el hombre! Hoy hay mucho público Y hay muy buen ambiente Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes Sin muchas sorpresas Y se ha anunciado el equipo local Salen con un 4-2-3-1 Esta formación ha sido popular en los últimos años Y permite a los equipos usar el espacio en el campo ¿Qué nos deparará el partido de hoy? ¡Desafío bueno y limpio! ¡La conduce Díaz! ¡Esto es medio gol! ¡Oh! ¡Eso se ha ido afuera Por muy poco! ¡Ese fue el primer tiro de hoy! Esperemos que lo hagan mejor la próxima vez ¡La pega de volea! ¡Lateral en largo! ¡Bien cortado! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Han vuelto a recuperar el balón! ¡Un pase ambicioso! ¡Uy! ¡Se la ha quitado! ¡El equipo luce muy relajado con el balón! ¡Saque lateral! ¡Precioso pase! ¡Pase! ¡Pase! ¡Es Ailin! ¡Da un paso al frente para robar el balón! ¡Es Araujo! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda! ¡Una falta agresiva! ¡El árbitro se ve convencido! ¡No le ha gustado nada lo que vio! ¡Vamos a ver qué sale de esta jugada! ¡Regatea hacia adelante! ¡Se aleja de la zona de peligro! ¡Encuentra a su compañero de equipo! ¡El defensa recupera el balón! ¡Qué oportunidad! ¡Aquí hay una ocasión! ¡Aquí hay una ocasión! ¡Nos vamos al descanso con el marcador a cero! Ambos equipos necesitan goles si quieren ganar! ¡La afición está lista! ¡Y empezamos con la segunda parte! ¡Buena distribución! ¡Gran regate! ¡Lo han llevado por el carril! ¡Cabezazo impresionante! ¡Mira la confianza que le ha dado a él y al equipo! ¡Pero podrán mantener el liderato! ¡Pase seguro! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡El partido se está jugando solo en el campo del equipo perdedor! ¡Quizás sea hora de un cambio de táctica! ¡Oh! ¡Bien interceptado! ¡El delantero la tiene! ¡Aprieta el gatillo! ¡Parada instintiva! ¡Bien leído! ¡Es Araujo! ¡Es este el momento! ¡Han igualado el partido! ¡El entrenador estará complacido por haber vuelto a este partido y esperará poder marcar otro gol! ¡Qué influencia podrá tener en el terreno de juego! ¡Hermosa sucesión de pases! ¡Se está lanzando hacia adelante usando la zona lateral del campo! ¡El marcador está igualado! ¡Pero podrá algún equipo sacar ventaja! ¡La conduce Díaz! ¡Lo ha leído absolutamente a la perfección! ¡Lo hizo muy bien! ¡Bien cortado! ¡Ese es Jones! ¡Bien cortado! ¡Bien cortado! Ambos equipos estuvieron cerca de la victoria, pero termina en empate. Esperarán hacerlo mejor en el próximo partido. Gran actuación de este jugador. Merece plenamente ser nombrado el hombre del pan.